Si somos capaces de superar este bochorno político, en el que nos tienen enfangados... Señorías, les ruego silencio y les ruego se tranquilizan un poco. Señor consejero de Sanidad, ¿en qué medida la construcción de un nuevo hospital de La Paz viene o puede incidir en la mejora de la salud de los madrileños? Gracias, señorías. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora García, el proyecto de remodelación del Hospital Universitario de La Paz cuyas obras darán comienzo el próximo año, no solo constituye el compromiso más firme de este Gobierno por una sanidad pública universal, vanguardista y de la máxima calidad, sino que va a suponer para los madrileños, que hoy cuentan con una de las grandes del mundo y la mejor sanidad de España, que tenga a su disposición un hospital también de vanguardia, moderno, espacioso y humanizada. En definitiva, un auténtico referente para nuestro sistema público sanitario. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora García Gómez, su turno de réplica. Muchas gracias. A partir de ahora les diremos a los pacientes que vayan a las urgencias colapsadas, a los que llevan esperando en lista de espera de un año, que no se preocupen, que tenemos un proyecto vanguardista y moderno. Mire, la construcción de un nuevo hospital en una comunidad como la nuestra, en la que tenemos ya 36 hospitales, 11 de los cuales han sido construidos en los últimos 10 años con claras intenciones privatizadoras, lo que seguro que mejora es la cuenta de resultados de algunas empresas constructoras financieras o, por qué no, algún fondo de inversión. Y tal vez, indiciariamente, dentro de unos años nos encontremos que también ha mejorado la cuenta de resultados de la caja B del Partido Popular. Miren, el mismo Gobierno que durante los últimos tres años que ha gobernado o ha desgobernado, no ha invertido ni el 50% de su propio presupuesto en inversiones sanitarias y que ha privatizado el mantenimiento, que ha llevado a un deterioro sistemático y programado de nuestras instalaciones sanitarias. Y la última expresión bíblica la hemos vivido en el Hospital 12 de Octubre con la inundación de la unidad coronaria. Ese mismo Gobierno que ha desgobernado durante tres años nos presenta ahora un plan nuevo de infraestructuras, casualmente en el último año electoral. Un plan de infraestructuras que ya hemos demostrado, por mucho que diga la consejera de Hacienda, que hemos demostrado que es ilegal, que no es real, que es falso, como muchas de las cosas que no vienen a cuento que saque ahora, y que inculca el artículo 56 de su propia ley de presupuestos. Bueno, también se salta el punto 35 de su pacto de Gobierno con Ciudadanos en el que hablaba de aumentar la inversión en mantenimiento. No ha ocurrido eso, pero bueno, no importa. Lo que esto demuestra es que el último proyecto, el único proyecto que tiene el Partido Popular para la sanidad madrileña es el ladrillo. Y lo más grave de este caso es que este nuevo ladrillazo, mientras la señora Cifuentes y el Partido Popular tienen anegada la Puerta del Sol con todos sus casos de corrupción, con todos sus casos de mentiras personales, etcétera, etcétera, lo más grave es que lo que esconde es una nueva privatización de la sanidad, de la parte no sanitaria de la paz. No en balde, ustedes, cuando invierten en mantenimiento, invierten 7 euros por metro cuadrado en los hospitales públicos, pero, qué casualidad, invierten 19 euros cuando el servicio de mantenimiento está privatizado. Señorías, tenemos ladrillazos, sobrecostes, desgobierno y mentiras. Esta es la receta del Partido Popular y esta es la única receta que sabe apoyar el Partido de Ciudadanos. Muchas gracias. Aplausos